Tequila Ya empecé a extrañarte otra vez Un mariachi y otro tequila Para dejar la soledad y esa sed Cuando las tempestas suenan Al ritmo de mis caderas Quiero volverte a ver Llego hasta donde estés Por ti yo sé querer Quiero volver, volver Te llevo hasta en la piel No lo puedo esconder Yo nunca te olvidé Quiero volver, volver Si se acaba el mundo quiero estar contigo Haces que tus brazos se vuelvan mi abrigo Si duermes aquí no pasa nada, sabes Se perdió el peligro que en mi cama Bésame un poquito Quédate un ratito Un ratito que me dolió perderte Después de tanto quererte Cuando las tempestas suenan Al ritmo de mis caderas Quiero volverte a ver Llego hasta donde estés Por ti yo sé querer Quiero volver, volver Te llevo hasta en la piel No lo puedo esconder Yo nunca te olvidé Quiero volver, volver Quiero volver, volver Quiero volver, volver Quiero volver, volver Te llevo hasta en la piel Te llevo hasta en la piel No lo puedo esconder Yo nunca te olvidé Quiero volver, volver Quiero volver, volver